que los perdió todas esas familias que también tienen la Navidad un poco triste Marcamos 9.53 minutos, 9.53 tenemos un invitado especial de Europa Aló, buenos días mi hermano, bienvenido Rupa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, soy Falcao y te cuento que ayer con ese dolor en cabeza Ahora sí me están olvidando las cosas Hombre, Falcao, qué terrible Bueno, pero Falcao está como un poquito salado, ¿no? Después de esa lesión se recupera y habrá tremendo golpe que se dio Por ahí lo vimos en televisión, un tremendo golpetazo que se dio Falcao Pero esperemos que esté bien, ¿cómo se siente Falcao? ¿Se le olvidó que usted es de Santa Marta o todavía recuerda que es de San Mario? Creo que, ¿cómo me siento? Bueno, a esta hora estoy sentado de lado porque la silla está incómoda Ah, ok ¿Qué más te puedo decir? Me fui al médico, al hospital Ajá ¿Qué le dijo el médico? ¿Qué le dijo el médico Falcao? Me dijo que tomara acetaminofén y naproxido ¿A acetaminofén y naproxido? ¿Y allá también mandan eso? ¿O usted se vino para Colombia para que lo atendieran aquí, Falcao? Este, lo que pasa es que estoy afiliado también a Conameba ¿A Conameba? Sí, sí ¿A Comeba, a Comeba? Sí Oiga, pero, pero, qué bueno usted, ¿están de buena Falcao? Conameba, Conameba Ah, Conameba ¿Lo atendieron? ¿Aquí no están atendiendo la gente? Bueno, de pronto aquí en Santa Marta Te hicieron una sesión conmigo, látigo, porque, fíjate que... Bueno, por ser usted famoso Y como soy famoso, me sacaron una cita y me la dieron para el 31 de diciembre con especialista ¿Con el especialista para el 31 de diciembre? Sí, a las 6 de la tarde Lo trataron bien, se la dieron cerquita El valor de la cita son 55 mil pesos Imagínese usted Nada más y nada menos Hombre, Falcao Bueno, pero nos alegramos, Falcao Que ya se siente recuperado y se siente bastante mejor Sí, gracias, necesito que me preste los 56 mil pesos Mierda, vamos a hablar con el Mundi, que él manda el billete No, al Mundi no me le digas nada, porque si no me regalan la moneda que le dio a Harold de Chile Listo, Falcao, un abrazo Que hoy día, mi hermano Hola Bueno, pronta recuperación, Falcao Gracias